hola amigos el día de hoy a dónde vamos a ir amor así es un centro recreativo aquí en encenada de alberca chicos nada más que ahorita está un poquito nublado yo sí sé dónde está vamos a tardar vamos a tener que manejar aproximadamente donde vivimos hasta ese lugar son como una media hora de camino pero está muy padre y quédense aquí para que miren todo sobre las cañadas ok y están listos chicos no los escucho ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿De eso? 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 ¿ gdzieś danso ahí? Findale. ¡Nos están! ¡Que en labien! ¡Gracias a mamá! ¡Nele! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!